Ahorita es en la sien, no me escuchan, no me ven Y ya puedo observar tranquila la playa como un arquedrez El tipo de Mercedes-Benz que está tirando ahí nomás Tienes una cosa en el que soñó, chica tonta, más bajo el sol Como una propaganda que nos ganó Pensado en compresionar, caminando con la sal En la selva quiere llamar Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar Las plumas de amor real, oscurecen hasta el sol Y así estoy en el de la selva Y yo estoy con la máquina de mirar Justo en el paraíso del mar Yo puedo compaginar la inocencia con la piel Yo nací para mirar Y aunque pocos pueden ver Yo nací para mirar Ahora te ofrecio una manzana Ahora le insisten en probar Ahora estimula sus membranas Por la rotla En escenarios, la gente es de un poco más Y hasta los pobres mil sonarios Te pueden encontrar Yo nací para mirar Cayeron los auriculares Y los ricos de Cali Y una baja de un celu Y la gente es de un poco más Y la gente es de un poco más ¡Gracias! ¡Gracias!